Cayeron los Quilillán dedicados a la extorsión bajo la modalidad del sexting en redes sociales. El gaula estaba tras la pista de estos delincuentes. Capturan en Popayán a ciudadano antioqueño con maleta cargada con 30 kilos de marihuana. Sin más evasivas, Alcaldía de Popayán avanza en la ejecución de acciones contra el maltrato animal. Un ciudadano fue capturado por la policía cuando sometía a cargas excesivas a un equino en un vehículo de tracción animal. Capturan sujeto en Santander de Quilichao con 37 kilos de marihuana a bordo de un automóvil. Alcaldes de Silvia y Totoro gestionaron ante envías la pavimentación de un tramo entre Silvia y Totoro. Gestora social en Piendamó promueve amor por la lectura y las dinámicas recreativas. Gobierno departamental hace presencia en la vereda El Tetillo en Padilla, Cauca, donde se adelanta mesa de concertación y diálogo para establecer solución a la problemática por tenencia de tierras. En Púrace, Cauca, CRC y Alcaldía entregaron 100 hornillas ecoeficientes a la comunidad de Paletará, Santa Leticia, Púrace y Coconuco. Vive los mejores carnavales de Pubenza en su estadero, Finca Las Palmas, Verena Zamanga, este 14 y 15 de mayo, sábado 14, final del campeonato de futbolito, juego de talco y carioca en concierto. Pedro Guerrero cantando todos sus éxitos. Cover, 5 mil pesitos, servicio de bar y restaurante, domingo 15, desde las 11 de la mañana, música es en guayave, deliciosos angochos de gallina y comidas típicas, encuentros deportivos masculinos y femeninos, barra de premios, carrera de encostarados, entrada libre, amplifica, sonido, JL Producciones.